Fotos de Jurassic World 2 Número 1 Esta es Saurus Y es de las que mencionamos en Jurassic World Evolution 2 Número 2 Es un Maimai Gasaurus Este es un Maimai Gasaurus Ahí se ve sus dientes Y sus espiños Y ahora vámonos para el maestro Número 10 Por acá tenemos un azotero seato Que fue un aceite muy buena Así que vámonos con En el número 4 ¡Suscríbete! 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 conceptual